Haré una predicción que te mostrará, todo lo que quieras aquí sucederá Es el destino, mis sueños se harán realidad, puedo ver el futuro y me siento bien Tú y yo es el destino, juntos vamos a estar Comparto tus ideas, lo mismo es para mí, todos los escenarios me llevan al fin Es el destino, mis sueños se harán realidad, puedo ver el futuro y me siento bien Tú y yo es el destino, juntos vamos a estar Tú y yo el destino, juntos vamos a estar